El Consejo de Medellín socializó el día de hoy el Proyecto 054, que estudia la posibilidad de convertir a Medellín ciudad hermana de Chapecó, Estado de Santa Catalina. Esto luego de la hospitalidad y acompañamiento que brindó Medellín durante la tragedia aérea a Brasil. Hay muchísimas cosas que nos unen a esta ciudad adicional al evento catastrófico, al accidente que ocurrió el Club Chapecoense ese 29 de noviembre, que hemos venido encontrando la calidez humana, la sencillez, los aspectos educativos, los aspectos culturales y deportivos hacen que esa bella ciudad de Chapecó de apenas 209 mil habitantes tenga muchísimas similitudes con Medellín. Entre los beneficios de esta hermandad se encuentra para ambas ciudades que los jóvenes podrán realizar sus estudios en las dos ciudades hermanas y aprovechar las oportunidades en temas de movilidad, es decir, el conocimiento de otras zonas. Algunos me preguntan, a nosotros eso para qué nos sirve. Los jóvenes de Medellín pueden ir a estudiar a Chapecó, sus estudios profesionales, de posgrado, de maestría, de doctorados, y lo mismo ellos, pueden venir a utilizar nuestras universidades públicas, a participar de los procesos que nosotros tenemos para educación superior. El concejal de Medellín, Manuel Alejandro Flores, aseguró que el proyecto tuvo el respaldo a los concejales y se espera su aprobación para el próximo 12 de marzo, junto con otra ciudad coreana. Medellín tiene hermandad con 17 ciudades, como Buenos Aires, Quito, Santa Cruz de la Sierra y, próximamente, Chapecó. Esta decisión se suma a la de crear una plaza con el nombre de Medellín en el barrio San Pedro, que además tendrá un monumento y un museo para honrar a las víctimas del accidente.